Este es el siglo XXI. En un momento pasaremos con las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Atahualpa Martínez Turán. Hoy tenemos como punto único el conocimiento del proyecto de ley del Tribunal Superior Electoral, es lo que tenemos en agenda y punto único que vamos a conocer en el día de hoy. Claro que sí, estamos esperando que exista un consenso entre las fuerzas políticas y entre las bancadas aquí en la Cámara de Diputados. Es vital que exista una ley. Obviamente en algunos países donde existe Tribunal Electoral ha sido por una reglamentación del propio Tribunal Electoral. Nosotros esperamos que exista una ley que regule el ejercicio de este importante órgano constitucional, pero obviamente la Constitución está por encima de las leyes. La valoración que nosotros hemos hecho es como vino del Senado, en el sentido de que no deben existir una cuarta instancia dentro del Poder Judicial, sino que sean instituciones separadas, que no choquen entre sí, que puedan hacer el ejercicio democrático, político, pero sobre todo como establece la Constitución. Bueno, yo creo que el diálogo debe imponerse. El país está atravesando, no debemos cargar sobre el consumidor, sobre el pueblo dominicano, un aumento de pasaje en estos momentos iniciando el año. Entiendo que los sectores choferiles, como los sectores de sindicatos, el propio gobierno, debemos sentarnos en la mesa del diálogo y buscar una solución acorde con lo que demanda la circunstancia. Bueno, lo primero es que nos sentemos como hemos propuesto. Todo debe partir del diálogo y del consenso. No creo que una medida unilateral o un aumento deba hacerse sin que los sectores involucrados se sienten. Bueno, estamos en discusión, esperamos que sea alimentado con los debates, porque tal como lo establece la Constitución de la República, el Senado debió aprobar o rechazar el proyecto y lo modificó. Y está en discusión, esperamos buscarle la solución en el día de hoy. Obviamente, si es rechazado en el día de hoy, puede someterse en la próxima legislatura y que lo conozcamos entonces ya en la próxima legislatura. El único punto de agenda es el Tribunal Superior Electoral, tal como fue publicado en los periódicos de circulación nacional en la mayoría. En el Constitucional esperamos que el consenso llegue acá a la Cámara de Diputados, tal como lo estamos buscando. Cuando hay avances para que podamos tener una ley que regule el Tribunal Constitucional. ¿Por qué han relatado el Tribunal Constitucional? La respuesta anterior. Estamos esperando precisamente el informe de la Comisión de Género, que es allí donde, en la de ética, donde se encuentran estos casos. Bueno, no tenemos el informe a mano. Procederemos acorde con nuestros reglamentos. Es variable, depende. Depende de lo que diga el informe. Dependiendo de las acciones. Le deseo un feliz año a todos ustedes. ¡A ver, todo veneno! Acaban de escuchar las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Atahualma Martínez Durán, que nos dice que con relación al Tribunal Superior Electoral es el único punto que se conocerá en agenda el día de hoy. El Tribunal Constitucional no se ha conocido por falta de consenso. Carles Siglo XXI, Julio Ramírez.